Cuatro consejos de conducción que te serán muy útiles. Posición 9 cuartos del volante o pochampol. Es la mejor manera de manejar. Evitarás que tus brazos se crucen y tendrás mayor capacidad de maniobra. Elimina los puntos ciegos acomodando correctamente los espejos. La mejor manera es ajustarlos hasta que ya no veas tu carro. Así tendrás una visión más óptima. Utiliza siempre las direccionales al cambiar de carril. Y recuerda que el carril izquierdo es exclusivo para adelantar. Mantente en él solo si vas a superar otro vehículo. Si no, cámbiate al carril derecho. A la hora de estacionar, procura dejar el mismo espacio a ambos lados. Y un espacio entre la llanta y el tope. Así tendrás una mejor capacidad de manejo. Pon estos consejos en práctica y disfruta de una conducción más eficiente y segura.